¡Buenas a todos! Aquí Riven de nuevo en Diablo 3. A ver, antes que nada voy a cronómetrar esto. 17, 21, pues 30 minutos más de eso. Tengo que matar a estos tíos, claro. ¡Atened vuestros conjuros! ¡Ave, magistros! ¡Sí, sí! ¡Soy libre el templario! De hecho me habían comentado que hay un bug con esto del templario. No puedes darle un escudo siendo un cazador de demonios. Si le das un escudo el juego se fastidia y no puedes arreglarlo hasta que saquen un parche. Es una putada pero no se le puede hacer nada de momento. El juego acaba de salir y no lleva ni un día en el mercado. Muchas cosas pasan. No tardarás en descubrirlo. Ayúdame a recuperar mi equipo y te recompensaré. Así que bueno. Dime, ¿qué te ha traído a este sitio infernal? ¡Duevo matar al rey esqueleto! ¿Quieres vida de ti? Soy un poco demasiado... La hostia. Vale, y este es un poco inútil. A ver, voy a explorarlo todo porque me gusta la pasta y todo eso que puedes encontrar por ahí. Eh... ¿Eh? Ah, vale. Qué raro. Muy bien. De un golpe me lo cargo todo. Vamos, dispara. ¿Aquí hay algún cofre? No. Y bueno, la otra parte que le den... Eh... Creo que las mazmorras sí que se generan de forma aleatoria. No estoy seguro de ello. Tendré que comprobarlo y ya os informaré si... Si es cierto o no. A ver, dame tu pasta. Gracias. Y bueno. Tengo que... ¿Qué tengo que hacer? Buscar los objetos perdidos del guerrero. Ajá. Pues vale. Me arrastraron cerca de este agujero. ¿Quién lo habrá hecho? Pronto lo sabré. Pronto lo sabré. O moriré del intento. Quién sabe. Gracias. Destrucción. Pues cógelas, destrillo. Cultores. Ajá. Muy bien. Soy Kormak. Guerrero de la Orden de los Templarios. Si buscas al rey esqueleto, tendrás que luchar contra Jontar. No hay razón para que lo hagas solo. Prefiero luchar solo. Pero puedo hacer una excepción con un guerrero como tú. No está mal. Ahora tengo un aliado. Voy a volver a la ciudad para vender mi mierda, como siempre suelo decir. Eh... Sí, sí. Bueno, primero voy a... Siempre se me olvida la palabra. ¿Cuál era? Reciclar. Reciclar. Tengo que aprendérmelo. Eso no. Hay algo guay que puedo hacer. Nivel necesario 10. Eh... No. No, gracias. Nivel necesario 8. Hmm. Pero eso sí las llevo. Y armas... Nada. Voy a entrenarlo un poco. Cinturón de cura de aprendiz. Manto de cura de aprendiz. Almofra de aprendiz. Hmm. Eso suena bien. Eh... Aunque seguramente es muy feo. Bueno, me quedan dos niveles aún. Eh... Y... Y eso. Pues nada. Que en el tío este voy a vender mi mierda. Y seguiré subiendo de nivel. Que sí, que sí. Que te has matado a trabajar. Que eres la polla tú, tío. Tienen. Espera, puedo entrenarlo otra vez, creo. Sí. Y... Hostia. 4.000 ahora para entrenarlo. Pero bueno, creo que ya es su siguiente nivel entonces. Flambergo de aprendiz. H... Blah, 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 blah. Cinturón nuevo. Hmm. Para nivel 10 ya tengo bastantes cosas guays. Y para 11 también. Oh, hombreras. Aún no tengo ningunas hombreras. Y bueno, lo que me interesa es conseguir alguna ballesta más buena que la mía. Aunque la mía ya es buena. No es mágica. Eso es un gran fallo de mi ballesta. Fallo. Pala de oficial. Eso seguro que es muy útil. Pero bueno. Aparentemente en nivel 1 no tiene nada. No tiene nada. De... De cazar de demonios. Eh... Volvamos a catedral nivel 3. Pero bueno. De momento incluso con esta ballesta que llevo es bastante sencillo matar a los enemigos y todo eso. Hago críticos de 20 y pico. Oh, esto me serviría mucho si fuera un mago. Más 7 de experiencia de bonos. Brutal. No me la pasta. No me la pasta. Y... No hay nada. Vale. Pues solo hay un camino por el cual seguir. Eso está bien. Así no me desvío demasiado. No me acuerdo de esta misión. ¿Quién era la Hondar? ¿Y por qué tengo que matarlo? Oh. Eso se ha caído un poco. Pues nada. A dar la vuelta. Oh. Seguro que aquí sale 1. O puede que no. ¿Que hay algo? No. Aquí sí que se me veis. Y moriré inmediatamente. Para la pasta. Bueno. Los objetos que luego convierto en pasta para mí ya son pasta directamente. Hola. ¿Hay alguien en casa? Espera. ¿Qué es eso? Catedral nivel 4. Vale. Tengo que continuar al nivel 4. La magia negra nos corta el paso. Pero la voluntad del templario es más fuerte. Sí, sí. Eres la polla, tío. No es tan guay como tú mismo. ¿Te parece si continuamos con nuestra... Eh. Es este. No me dispares desde lejos. Que no te puedo decir. Sí, sí. Lo que tú digas, tío. Es un negromantico. Ahí está. Perdóname. Estaba cegado por la honesta magia de la calabre. La traición es imperdonable. Qué cruel. Ah, tómala. Joder, ahora consigo una vara. Te acompañaré en tu búsqueda del rey esqueleto. Pero con una condición. Si encontramos los libros sagrados de mi orden, son míos. Vale. Muy bien. A mí no me hacen falta libros. Entonces, adelante. Echemos contra el rey esqueleto. ¿Veis esta vara hace 13,3 de daño? Y es de una mano. Eh, sí, acompáñame. Cuando lo mío es de dos manos y es de 10,7. No voy a equiparlo, lo siento. Si la equipo, se me jubile al juego. Eh. Es una varita brutal. Yo conseguí una así un poco más tarde en el juego con mi mago y me acabé toda la beta sin sufrir ningún tipo de daño, ni contratiempo, ni nada. Los principios con mi mago eran muy duros, pero luego con esta varita simplemente lo completé todo en nada. Y bueno, en estos juegos siempre importa mucho el loot que consigas, más que la habilidad y todo. No sé cómo harán el PvP. Que, por cierto, de momento no está disponible el PvP. Dijeron que lo van a abrir posteriormente con algún parche, pero bueno. A mí no me importa mucho, no me emociona mucho el PvP en este juego. Lo probaré, pero no. No me espero mucho de él, ni tampoco me interesa. Acabamos de matar a cuatro y ya está. Y después de haber jugado el juego, este, ¿cómo se llama? El de la Play Vita. El Dungeon Hunter Alliance. El monasterio. Bueno, más bien, la otra cosa se parece muchísimo al monasterio. No me acuerdo que era una cripta real o algo así. Y es completamente idéntica, hombre. Con gráficos mucho peores y eso. Porque, además de ser un juego cutre, es un juego de consola. Y no veo nada, lo siento. Bien, un cosechador. No sé por qué, bien. La mazmorra mató cinco monstruos. Muy bien, muy bien. Un montón de mierda. Un esqueleto también. Y oro y demás cosas. Venga, quiero subir el 9 ya y usar eso que tengo en el inventario. Que no sé qué es. Ah, pantalones. Oh, vallesta ligera, equilibrada. A ver. Es mejor que la mía. 0,3 puntos de daño adicionales. Es una mejora sustancial, ¿verdad? 0,3 puntos de daño. ¿Qué hace ese esqueleto disparando a la pared? Que te muera. Basta, basta. Sí, sí. Habéis morido todos, tíos. Habéis morido todos. Voy a explorar esta zona. Antes de continuar. Porque a lo mejor es muy pequeña y luego tengo que volver. Y me encuentro con que es muy pequeña. Y me... Me pongo triste y lloro. Y dejo de jugar. Y hago un rage quit. ¿Y qué es esto? Oh, el goblin del tesoro. Por favor, no escapes. Muere, muere. No, no escapes. Venga, 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 venga. Aquí ya lo tenemos. Sí. Toma ya. Toma ya. Genial. Un montón de pasta y un montón de mierda. Podría haberlo matado con esa pared. Pero no lo hice porque soy inútil. A ver. Escudo. Voy a equipar solo a mi templario. No, que va. Voy a desencantarlo. ¿Qué es esto? No, es una puta mierda. No me sirve de nada. Vamos, que me queda poquísimo para subir. Sube ya. Sube ya. A ver, ¿qué es esto? ¿Una habitación que se acaba ya aquí? O... El pasadizo que me lleva al final de esta mazmorra. Busco la cripta real. O sea que ya tengo que matar al reo esqueleto. Ya es la última quest. De la beta. Es la última quest que me pasé. Eh... Creo que no debería haber ido en esta dirección. O puede que sí. Va, voy a seguirla y ya está. ¿Qué más da? Expositor de armaduras. Sí, sí. Muy bien. Muy interesante. Hmm. Oh. A ver, ¿qué es esto? Eh... Vale. No es nada. Oh, de aquí vienen un montón de bichos. Botas dañadas. Qué épico. Aquí hay algo. Mmm... No, me voy. ¡Ey! ¿Qué hacéis ahí abajo? Ya no existís. Ya no existís. ¿Vamos a salir de aquí? No. A ver qué hay por aquí. Pregunto cómo acabo de romper una barricada con una flecha, pero bueno. Lo que me gusta mucho más que con el mago con este tío... Oh. Vale, por aquí es por donde tenía que ir. Pues voy a explorar el resto del mazmorro. Eh... Lo que decía que... El mago solo disparaba a un enemigo, al menos en niveles bajos. Solo podía disparar a un enemigo a la vez. ...que el destino haya unido nuestros caminos. Sí, sí. ¿Y eso por qué? Luchas con honor y ferocidad. Sé que arde un alma pura en tu interior. Vale. Pues... Y este, sin embargo, con la habilidad que tengo aquí, la flecha hambrienta. Puedo disparar a varios personajes a la vez. Eso es un... Una mejora considerable. Respecto a... Hacer mucho daño, pero contra una sola persona. Yo me entiendo. Oh. Tío, eres tonto. Basta, basta. Oh, hay que elegir una habilidad para él. Oscura. Pues, que me cures. Más peña. Espera, el meteorito no había caído en la otra parte de la... Bien, nivel 9. Primaria, una nueva. Ah, una runa para esta mierda. Daño hasta cuatro objetivos. Suena bien. Y una habilidad de caza. Salto a mortal. Te desplazas acabáticamente. Esto sí que me gusta. Porque, por ejemplo, los... Los enemigos estos con escudo. Yo no los puedo matar fácilmente porque... Tengo que atravesar a su escudo y ahora puedo saltar detrás simplemente y matarlos por detrás. ¿Veis? Hop. Y lo mato por detrás. Tengo un problema. Muy bien. Y a ver cómo es eso que daña cuatro objetivos. Eso me interesa. Además los... Los... ¿Cómo se dice? Los ralentiza. Eso también es importante. A ver. Pues sí. Daña varios objetivos a la vez. Muy interesante. Ya no me haría falta usar tanto la habilidad esta. La de la trampa. Vaya, está ligera. A ver. 14,4. ¿Y es de una mano? ¿En serio? Brutal. ¿Y esta es de 10,4? Nada. Y puedo ponerme un escudo. Brutal. Una ballesta ligera que hace más daño que una pesada. Pero bueno. Voy a... Voy a volver a casa antes que nada. Para vendre toda la mierda que llevo encima. Y voy a explorar la otra zona que me quedo por explorar. En la mazmorra. A ver. Veamos. ¿Qué puedo hacer? Puedo reciclar todo esto. ¡Oh, mierda! Ya he reciclado las... Joder. Ahora que podía usarlas. No puedo... Devolverlas. Por favor. Ah, da igual. Eh... A ver. Un 9. Esto es lo que acabo de destruir sin querer. No. O sí. No. ¿No? O sí. No lo sé. Mufra de aprendiz. Bueno, voy a crear uno de estos. ¡Mmm! Qué tonto soy. Y... A ver. ¿Qué más? Y nada más. Vale. He gastado dinero y materiales en nada. He encontrado un par de cosas que podrían venirte bien. A ver. 11 puntos de destreza, 11 de vitalidad y 6% de hallazgo mágico. Esas cosas me sirven. He matado a trabajar para ofrecerte todos estos productos. Bueno, he sacado un 100 de oro o así. Se gana muy poco oro vendiendo mierda. Me he fijado en eso. Antes ganábamos muchísimo más por dentro de estas cosas inútiles. Vale. Y voy a volver a mi portal. Y... Voy a acelerar esta parte para que... No tengáis que aburriros viéndome... Descubrir todo esto. Ah, bueno, no. Porque aquí también tengo cosas sin descubrir. No, no. No voy a acelerar nada. Porque aquí también hay una zona negra. Y supongo que se conecta con la otra. Joder. Qué bestia. Cuanto DPS, dios. A ver. Sí, dispara más rápido. Y con más daño. Brutal. Otro Orbe. Ojalá, tío. Ojalá. Reza por ello. Espera, voy a romper esto. Plas. Venga, ahora por el nivel 10. Se ha conectado el... Se ha conectado el... Selk. No entiendo que el mal actúe a la luz del día. ¿No debería tener la luz? Al mal verdadero. No le importa. Pero la luz es un enemigo literal y figurado de lo al... Sí, me parece curioso porque, por ejemplo, cuando éramos más jóvenes, también conocidos como pequeños, estábamos discutiendo un poco cómo es posible que Diablo estuviera en una catedral. No se supone que es una cosa sagrada y tal. No. No le pela. No. No. Y bueno. Eh, sí, un montón de bichos Así que aparentemente Selk también es un cazador de demonios Siempre quiero llamarlo cazador de brujas, no sé por qué Matar gente, ¿qué es esto? Basta Matar gente Cofres o arcones Qué rara es esa sala, no tiene techo ni nada En realidad esta... Eh, joder, ¿todo esto es la catedral? Es inmensa, ¿no? Pensadme en ello un momento, ¿una catedral así de grande? ¿En serio? Aunque luego ves juegos como Unepic Donde son miles y miles y miles de habitaciones por mazmorra Y dices, bueno, diablo, aún era un poco realista Que es un buen juego Unepic, por hecho, por cierto Algún día tengo que hacer un Let's Play de eso ¿Será que se ha unido a la partida? ¿Se puede unir a mi partida? Aparentemente sí Vale, ya no lo sabía ¿Es un nivel 17? Se ha unido a mí Pero los demonios se hacen más fuertes Un momento voy a hablarlo con él Bueno, tuvimos un pequeño chat Aquí, una pequeña charla sobre el diablo y tal Es un nivel 17 ya y tiene un cazador de demonios igual que yo Eh, bastante feo No, pero bueno Es un viciado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué DPS! ¿Quieres callarte, templario? Ya me estás poniendo de los nervios Y eso que me caías bien al principio Oh, un cofre Un montón de mierda dentro ¿Veis qué útil? Puedo saltarlos, rodearlos y matarlos por detrás Eh, sí, esto ya me lleva a donde estuve antes Así que lo exploro un poco Y me voy a la catedral nivel 4 Donde puedo matar al rey Enano, iba a decir Al rey oscuro, este esqueleto ¿Cómo se llame? Eh, sí, sí, tío Claro que sí Oh, aquí hay algo más ¿Algún único por aquí? Venga Un único Porfa Quiero conseguir algún objeto guay O un goblin de esos De, del oro Como se llame Hmm ¿Alguna vez tienes miedo en la batalla? Si alguna vez he sentido miedo El odio lo consumió hace tiempo Que pro Ambos estamos benditos, pues Él me protege del miedo Sí, son dos chucnorris aquí juntos Que están compitiendo para ver quién es el más guay y más chulo Sí, dame eso, gracias Un poco de pasta nunca viene mal Pero mucha pasta viene mucho mejor Sí, tanto decir que voy ganando más pasta aquí en la beta Para al final ganar poquísima pasta Qué feos son estos tíos Muere Gracias Gracias por hacerme caso y morir Eh, sí Librerías ¿Nudilleras? ¿Qué coño es eso? Arma de puño No sabía que esos existen en el juego Pero aparentemente sí Eh, a ver Esto está sin explorar Y aquí ya está la catedral La cripta real Bueno, voy a acelerar esto, sí Venga Nos vemos En el mundo rápido ¿Qué coño es eso? Alón sí A la cripta real Busca la cripta real Encuentra la cripta del rey esqueleto No creo que sea muy difícil Eh, no O puede que sí Sí, venga Y no sé si cortar aquí Supongo que sí Los capítulos estos de 30 minutos son demasiado largos Y no quiero Cansaros Con mi Con mi todo Gracias por esa mierda Voy a venderlo todo esto Y mientras tanto Me voy despidiendo Eh, como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Dadle un like Un favorito Y suscribíos a mi canal O como os plazca En el próximo capítulo Mataremos al rey De Orik este El rey esqueleto Y a ver que Veremos que hay después De lo que vimos en la beta A saber Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video